Dale, Kevin Man, que tú eres el chancho de la película. Bueno, le presento a otro artista, revelación de la charpeta, con usted de Mercury, el de Domité y Talento. ¿Cómo haré, cómo haré mi traga? Ay, ¿cómo haré, cómo haré mi traga? Solo eres tú la que me encanta, mami, quiero que tú sepas que eres mi traga. El león, el de la película, vaya chupeta, y su hija, Kermit, Z, DJ Migue, Papayorni, Julio Clown, Cristian Merreo, Aletín y Osevi, Ruedo y Pedro Chambulín, Llega, el de aquí, y el chico Tommy, y los superloquitos de Rico. ¿Cómo haré, cómo haré mi traga? Aquí está el león, aquí está el león. Ay, ¿cómo haré, cómo haré mi traga? Vaya, Javier y Dori, en el terminalito, y en Bogotá, mi compadre, en Chichigua, en Tirra, y a Paro José. Oye, Dice, saludos a Malum Mare. Solo eres tú la que me encanta, mami, quiero que tú sepas que eres mi traga. Y el lo vi, a esos firme de basurco. Daíton Serquillo, póngale el talento, mi hermano. Luis Ángel, yo no me he visto que tú sepas que eres mi traga. El de la película, el de la humildad y talento, ese soy yo. Pero pila, 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 pila. Dime cómo hago, si eres mi traga, solo tú tienes lo que me trama. Si te deciden, mami, me llamas, no seas difícil, déjame tragarme. Ay, dime cómo hago, si eres mi traga, solo tú tienes lo que me trama. Esto se pega, John Jay, esto se pega, John Jay. Dime cómo hago, si eres mi traga, solo tú tienes lo que me trama. Si te deciden, mami, me llamas, no seas difícil, déjame tragarme. Dime cómo hago, si eres mi traga, solo tú tienes lo que me trama. Si te deciden, mami, me llamas, no seas difícil, déjame tragarme. Dime cómo hago, si eres mi traga, solo tú tienes lo que me trama. Si te deciden, mami, me llamas, no seas difícil, déjame tragarme. Dime cómo hago, si eres mi traga, solo tú tienes lo que me trama. Dime cómo hago, si eres mi traga, solo tú tienes lo que me trama. Dime cómo hago, si te deciden, mami, me llamas, no seas difícil, déjame tragarme. Dime cómo hago, si eres mi traga, solo tú tienes lo que me trama. Dime cómo hago, si eres mi traga, solo tú tienes lo que me trama. Pa' que gocen los muchachos, esto es la película Bumegochos.